Y bienvenidos a Dracul140, el canal de los adictos al PvP Bueno, pues estamos aquí en el segundo capítulo de la miniserie Porque ya sabéis que, bueno, yo con lo malo que soy no creo que dure mucho Aunque bueno, ya grabo bastante Estoy hablando, esto no es en directo Esto estoy grabando después de jugar Porque he tenido algunos problemas con el micro Hay partes que se me oye, hay partes que no se me oye Así que nada, pues como no os vais a poder enterar De los comentarios que os voy haciendo según vamos jugando Pues bueno, os voy a ir comentando también Pues grabando esto después Y nada, pues acababa de salir Estaba con Boti y con su amigo Flame Que lo conocí ayer Y bueno, quisieron unirse allá a la serie Y nos metimos en un server no muy poblado La verdad, había 5 o 6 personas Lo que nosotros queríamos era ver donde estábamos Juntarnos y ya una vez juntos Ya pues, pues Ver un poco lo que queríamos hacer Y nada, pues yo lo que hice Me quedé aquí farmeando Y hasta que Hasta que me encontré a Boti Porque había quedado aquí con Boti Así que bueno, me quedé por aquí por la zona Matando zombies y eso Y nada, pues es lo que Lo que hice hasta que me encontré a Boti O sea, pero en el menú te he dejado darle a... El tío con M4 Ahora te digo, sí, sí El tío con M4, ¿sabes? Es que ¿de dónde la sacan, tío? Es que me cago la puta Loco, elicrash Ya está, este no suele Estoy deseando encontrarme uno Porque se ha cargado uno y la ha pillado También es posible He matado a dos zombies de un rechazo Joder, pues macho, ya me digas cómo lo haces No sé, les he pegado ahí un rechazo ¿Por qué parte estás? Pues ahora mismo al lado del hospital Ah, me... Párate Quieto Tírate al suelo Tírate al suelo Vale, te veo Estoy en la casa esperando No te muevas Estás en el hospital, ¿verdad? Sí Vale, voy a visitar Hola Hola Joder Hola Una vez juntos nos dirigimos al norte de Berecino A buscar a nuestro tercer compañero Flame Es inmortal, tío Estoy corriendo, mis amigos están ahí Follow me, follow me Follow me Yo creo que te ha dado el león para ayudar Help Follow me, mam, we help you Oh, that man is inmortal, man This is my friend, don't shoot him Hey, come to the hospital Hey, hey Cool Cool I heal you, wait, I heal you Wait, I heal you Thank you Hi I have other friend in coming In coming We can help you if you want We can help you if you want I have a friend that comes over here as well Hey, Nacho Oh, ok He has a helmet Oh, ok Oh, that's why I have bullets, man A lot of people But I'm afraid to give them That's not going to... No, no, eh We're here looking at him He has a helmet He has a helmet He doesn't kill us Excuse me, I don't hear you I don't hear you Repeat me, please Thank you Ah No problem, man You're welcome You're welcome Ok Here I go Good luck See ya See ya See ya See ya We went to the helicopter But we didn't find anything After going out of the helicopter We went to the boat Where we were farming a little And revealing some dark secrets See ya I have one of 12 right now What? I have the one that's right but I have found Is here a jacket, man I know I don't even know There's a jacket I have the one that's left I have a smack I have a напem조 I have a nap I have a nap I have the one that's left I have a nap 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 como no había casi gente nos fuimos a un servidor más poblado yo tuve que desconectar porque me iba fatal así que no pude grabar todo lo que pasó lo que pasó es que un y disparó a un sujeto en la cubierta como no sabíamos si había muerto decidimos esperarle pero al ver que no bajaba subimos a buscarle más arriba más arriba arriba de ese edificio la derecha ven 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 aquí dentro loco ven atrás 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 ven aquí adentro seguimos subiendo vale poder creo que he visto no sé he visto un reflejo tío está tan loro de que no esté solo lleva el arma con el espacio puesto lleva el arma preparada vale estamos entrando a torre de control puni no 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 podemos estar está arriba de la torre de control vale vale izquierda limpia eh seguimos vale subimos por aquí le veo vamos a tomar si vamos a tomar del pulso cuando salimos del barco aprovechando que estábamos en un servidor nuevo decidimos volver a al helicóptero a ver si encontrábamos algo grande es que no se digamos que no estáSh desires por qué parte estás tío no le veis, no le veis, no le veis tío no le veo colega, no le veo es una piedra eso yo no la estoy viendo avanza, ¿me ves? ¿me ves, Bunny? me estoy apuntando con la mirilla no te veo creo que estoy viendo su cadáver, espera no, no su cadáver, no su cadáver vale, está Dracul sí, sí, te estoy viendo estoy en las vías o veo, o veo pero yo al tío no lo... ha corrido hacia aquí, ha corrido hacia aquí hacia adentro el boke hacia adentro que sí es la cosa, ¿eh? mucha vegetación, ¿eh? ¿está grabando, loco? aquí hay mucha vegetación, ¿eh? pues tienen el helicóptero, ¿eh? yo no veo a nadie no veo nada yo tampoco demasiada vegetación, tío yo creo que este tipo ha hecho a correr, ¿eh? ¿qué hacemos? pero que... pero que echamos el helicóptero siempre, tío al final llegamos al helicóptero pero el tío se había ido y no encontramos nada también fuimos a una charca donde ellos pudieron coger agua pero yo no porque tenía... tenía el juego bugueado me tiré ayer todo el día con el juego bugueado y... nada, después cuando salimos de la charca seguimos avanzando con cuidado hasta que llegamos al aeropuerto cuando llegamos al aeropuerto nos pusimos a farmear todos los edificios y nada como vimos que... como vimos que no había mucha movida pues decidimos cambiar de servidor a un servidor más poblado el único problema es que Goony vamos para que me entendáis nos quedamos bastante descolocados lo que viene siendo no desconectamos juntos porque yo me desconecté en un bosque lejano Flam se desconectó justo en la torreta y Goony se desconectó en la primera casa roja que encontramos vamos para ello tomar por culo lejísimos de la torreta yo estaba en el otro lado y bueno pues cuando conectamos esto fue lo que pasó yo también estoy entrando estoy en plis o sea en cuenta atrás mira si aquí ha estado peña menos mal que no se nos ha salido esto es lo de antes menos mal que me he salido porque aquí ha estado peña porque ahora no me alcanza a ver a la torre de control ahora ¿hay alguien dentro? ¿ahora mismo? no hay dos personas dentro pues pues chicha yo estoy en el piso de arriba vale pues están ahí justo matarlos por favor que voy a aparecer de pie a su putola vale no 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 están agachados dentro dentro yo estoy fuera a lo mejor los mato yo y todo no 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 están mirándome mirándote dónde estás no 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 o sea se han pegado a ti y se han agachado les has pegado a ti y te has agachado no no se han agachado ellos dentro de la torre de control vale loco pero que yo estoy fuera de la barandilla vale pues ellos están dentro de arriba estoy muerto vas a ver una persona en la esquina de la barandilla estoy a 20 segundos no 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 entres coño vamos a ver tío que yo no puedo cortar esto estoy muertísimo estoy muertísimo me voy a preparar no 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 es que están agachados ahí en cuanto en cuanto salgas mirando hacia dónde no los veo están agachados y justamente no los veo pero tú dónde estabas yo estoy donde nos hemos quedado antes tío ¿dónde? arriba de la torre de control arriba en el otro lado como en el otro lado ¿en el piso del medio? no tío en el piso este de ladrillos chonco que están frente de la torre de control te has ido hasta allí ¿dónde somos? ¿dónde me he quedado yo tío? ¿dónde me he dicho no hay nadie? vente para acá estoy muerto estoy muerto vale vale voy a estar abriendo la puerta ¿sabes lo bueno del tema? que voy a aparecer tumba si me levanto si me despierto voy a despertarme tumba estoy inconsciente me están hablando tío me están hablando no no estoy aquí jodidísimo él está en la casa de la primera casa donde hemos entrado que tenía dos pisos me están me están looteando nada tío un momento silencio por favor silencio es que entre una silla y una mesa tío ahora tengo un moj solo tienes el mojín ¿no? solo tengo el mojín quítale la mira y reza sí, 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 sí me ha quedado mira, 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 mira que me he levantado no hay un mojín que no hay un mojín aunque no hay un mojín como hacer que mi ser no hay un.. no hay un... no está siellä ahí está que no hay un mojín no hay un mojín No te preocupes, tengo ammo. Me están curando, eh. Tú, tú, Dracul. Vente al piso de enfrente cagando, hostias. Que los pillas por detrás, tío. Eh, I'm alive, but I'm inconsciente. I need to stop bleed. Cruza, cruza el este. Tú, Dracul, vente para acá, tío. Me han matado. No, en la torre no. Enfrente. Cruzando la pista. Me han terminado de matar, eh. Vale, pues. Pues yo estoy muerto, ¿no? Pero ¿están me matado ya? No, tío. Les he escuchado hablar. Pero están aquí, ¿sabes? Vale, pues, nada. En la torre de control hay tres tíos. A mí ya me han matado, eh. Eh. Como mataron a Flamme, ya no me interesaba mucho meterse ahí. Y menos... A mí menos me interesaba meterme con tres tíos. Teniendo una escopeta y... Con dos, ¿sabes? Con dos cartuchos. Contra tres tíos ahí con M4 y eso no... No es buena jugada. Si hubiese ido allí, seguro hubiese muerto. Entonces lo que decidimos, Bot y yo, fue juntarnos... Y... eh... reagruparnos. Entonces lo que hice fue... Pegué la vuelta padre. Pegué una vuelta de la hostia para que no me vieran desde la torreta. Y nada, llegamos hasta... Hasta una torre de... De electricidad estas. Una... una torre de antena, perdón. Y nada, señores. Lo vamos a dejar así. En el próximo capítulo veréis muchas cosas divertidas. Pero luego lo he decidido dejar aquí porque si no lo... Se me mete... se me hace el vídeo muy largo. Así que nada, espero que os haya gustado este pequeño... Esta pequeña parte... Del vídeo... Del modo historia y... Y nada, espero que lo disfrutéis y... Si os ha gustado darle un like. Un saludo y hasta el próximo capítulo.